Ey... Se no pide ¿Dónde están las mujeres solteras? Y estoy pegado, mi música tumbando los parlantes en todos lados Suenan todos los barrios porque yo estoy activado Ella me tira un texto y yo le caigo así calado, preparado Porque sabe que yo estoy pegado Juntos son en mi show pa' la soltira Y pegao, queda conmigo, no se va como quiera Para las rubias, también pa' las morenas Y pegao, vacilando toda la noche entera Como Twerky, como Twerky, ey Como, 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 como Twerky, ey Como Twerky, como Twerky, ey Como, 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 como Twerky A ver, para, 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 para Es la matura del ritmo, se aprieta todo el Chene Me lo dejo con el Dummy B.A. que es Dwerky Tu nombre te lleva para Booper King Y sin corona siempre sabe que yo soy el King Y pa' que suene todo el mundo ¿Cómo, Twerky, cómo, Twerky, cómo, Twerky, cómo, Twerky, cómo, Twerky? Vamos, 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 como Twerky, cómo, Twerky, cómo, Twerky? Tu ritmo pegao con todo y hasta abajo todos los Puri, ey Vente pa' mi casa, mami, vamos a hacerlo cura Yo voy a hacerte todo lo que tú me pidas Ninguno de estos cabrones que están a mi altura No te enamores que se os olvida el otro día B.A.B Me encanta porque mueve la burrada que a pasa Ya le mueve el gran, gran, con tu booty gigante Ya le mueve el gran, gran, con tu booty gigante Melotea Coma Melotea Coma Esteban DJ Esteban, Esteban, Esteban DJ, 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 DJ Con su booty gigante, ya se mueve el gran piano Con su booty gigante, ya se mueve el gran piano Con su booty gigante, yo se acomoda Melotea Coma Esteban DJ, Esteban DJ DJ, 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 DJ Esteban DJ Esteban DJ Esteban DJ DJ, 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 DJ Esteban 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 DJ